No me digas que el te ha dado sola, no me digas que te he dado sola Porque vengo yo y le cargo con toa, cargo con toa, no soy así con toa Falta la paca, no falta la casa, no falta la mionca, no falta la troca Falta la droga, no falta la droga, no falta la droga, oh, yeah, yeah Oh, man, este solo, man, yo te quito la ropa, eres un arte en pelota, estuvo la nota Cada vez que te toco, sabes que yo te vuelvo loca, me vuelves loco, eh, eh, primera vez en la vida que yo me siento loco, eh, eh, eh Hey Ok, por ¡Suscríbete! 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 Yeah, look at that. That's what I'm talking about.